Música ¿Qué? ¿Te ha gustado lo que has visto verdad? Pues nada, está completo ese tema ya disponible en mi canal de Youtube gente Mi nueva canción junto con mi fiel compañero David Urbano Y de la mano de los dos os traemos este pedazo de sorteazo De 5 tarjetas de 10 euros o dólares como queráis En cualquier tienda digital que está ahora mismo activa, ¿vale? Así que nada chavales, los requisitos son muy sencillos Seguirnos tanto de a mí, darle un like a este post ahora mismo Darle ahí a muerte, comentar abajo participo Y sobre todo, lo más importante, compartirlo, difundirlo con vuestros colegas Enviarme las fotos al DM, al mensaje directo Y repostearlo sobre todo en vuestras historias Así que nada, un besazo y nos vemos gente ¡Chao! Bueno gente, pues venimos de nuevo con una reacción de R, V, F, V Así que prepararos chavales que se viene bien duro Bueno, lo que habéis visto en la intro Lo voy a decir en todos los videitos así durante una semana por ahí Para que yo creo que podáis llegar bien fuerte Así que nada, lo que habéis visto en la intro es muy simple, ¿vale? Es una canción que he sacado yo antes de ayer No, ayer Entonces nada, espero que os guste muchísimo, ¿vale? Es una canción de San Valentín La he hecho con todas mis ganas Así que nada, si queréis ir a verla también os la agradezco muchísimo Está dos vídeos detrás O bueno, estar en el canal, ¿vale? Estar en el canal ahí bien fuerte, ponedlo off, Antonio Bay10 Así que nada, espero que os guste gente Espero que os guste muchísimo esa canción Porque la verdad le tengo un aprecio impresionante Así que nada, ya si seguís los pasos gente podéis ganar la tarjetita Que lo he dicho en el vídeo Así que nada, mi Instagram está aquí de hecho, ¿vale? Está mi Twitter, mi Spotify, que también se subirá Así que nada, vamos a ver qué ha hecho R.V.F.V. con No quiero verte, ¿vale? Dentro vídeo A ver qué ha hecho, a ver qué ha hecho Creo que ya va Va también de San Valentín Pero este es el típico de San Valentín que se pega en España Este es el típico Esta es la típica canción de San Valentín que se pega en España Preparad Esta noche me voy pa' la calle, joder Yo ya me di cuenta que no me quieres ver Ven qué mala hora de ti me enamores Pero luego no me busques cuando quieras volver Porque ya no... Esto es lo que se pega en España ¿Cómo le gusta hacer estos beats? Te lo prometo ¿Cómo se llama el hombre que le hace los beats? Ehhh... Jiménez Music Este hombre Yo creo que él ha tenido la clave No, pero puto creo, tío Qué cojones Esto es lo que se pega en España Pero duro, tío Qué cojones Qué buena, tú No me lo puto creo, tú Qué buena Qué buena Me duele hasta el ojo, te lo prometo Hola, tú Qué buena, tú Cómo entra Qué guapo el estribillo Esto es increíble Esto es increíble Cómo se la está tirando nuestro colega Rafa De verdad Por favor Cómo se la está tirando Increíble 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 De verdad Sigue Sigue así Que no me llames ahora mismo Increíble Es impresionante A eso os lo digo Qué guapo, tío Le cae el money y desaparece Impresionante Vamos a ir a la parte de King Levy A ver cómo lo hace Porque no lo conozco Y yo creo que con el estribillo Que se ha marcado Bueno, entre los dos tendrá que haber sido Pero la verdad La mayor parte del estribillo Se la marca él Así que vamos a ver cómo es Y ya no quiero verte Tú fuiste mala Me usaste y me jodiste Mira cómo luego volviste Y te arrepentiste Mala, mala y marronera Tiene un corazón Que se lo roba a cualquiera No quiero tus besos No quiero que me quieras Quiero que te vayas Muy lejos de mi vera Eh, está haciendo la parte de King Levy No, no, ese era también RUVFV ¿Dónde entra este hombre? Por favor, creo que entra ahora, eh La cara que se le ha quedado de A ver si me matáis ya, por favor Duele, duele, duele Duele el corazón Maldito Duele, duele, duele Duele, duele Vale, sí Duele el corazón Me gusta, me gusta Eleva mucho y luego ya va cayendo Vale, guay Eh, solo eso de King Levy Ah, no Quiero más flow suyo, leche Quiero más flow suyo Bueno, dura todavía la canción bastante Vamos a ver que nos dan Ey 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 Papi Papi Que bien, tío Que guapa Que guapa El estribillo se la he pegado a todo el mundo Muy buena, tío Muy buena Sacada De verdad Que buena, tío Que buena, que buena De verdad No me cansaré Es muy buena Toma 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 Ey Ey Este hombre en plan Es otro mundo, eh Te lo prometo Este hombre es otro universo Qué cojones La relación de Ya no quiere Rosé También está en el canal Y os gustó mucho Así que muchas gracias, chavales Qué cojones, tío Y yo qué hago ahora Eh, yo qué hago ahora No, no, la siguiente canción No, no, no Ahora Brian Mayer No, por favor Eh, chavales De verdad Qué os parece A mí me parece una auténtica sacada Una auténtica de esta que tú dices Para arriba y sin parar Así que nada Espero que os haya gustado la canción Espero que os haya gustado la reacción sobre todo Y nada Eh, muchísimas gracias por ver un nuevo vídeo mío Eh Si hacéis lo que Si hacéis lo que he entrado en la intro Vale, lo de la canción Os lo agradezco muchísimo Porque me ayudáis a difundirla Y realmente a que la pueda ver más gente Y así, pues yo qué sé Si os gusta Pues seguir haciendo más vainas Que ya tengo preparadas muchas canciones Pero bueno La sacaré antes, ¿vale? Así que nada Un besazo a todos Nos vemos en un próximo vídeo Y nada Hasta la próxima gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!